Ambos equipos han estado teniendo una noche libre. Tendrás que ver eso en la televisión de actualización. Ganó la mejor película y otros cinco premios. Entonces, ¿has escuchado a los Beatles? Entonces, ¿has escuchado a los Beatles? ¿Fue a ver alguno de los eventos en persona? Estaremos encantados de ofrecerles de trabajo. Estaremos encantados de ofrecerles de trabajo. ¿Podrías pelar las patatas por mí? ¿Podrías pelar las patatas por mí? Vivo en un vecindario un poco rudo. Vivo en un vecindario un poco rudo. También tengo un terrible dolor de estómago. También tengo un terrible dolor de estómago. Estas pastillas deberían ayudar. Estas pastillas deberían ayudar. ¿En qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando? Todo esto está basado en la especulación. Todo esto está basado en la especulación. Me gustaría transferir mil dólares a esta cuenta. Me gustaría transferir mil dólares a esta cuenta. ¿Puedo tomar un vaso de agua, por favor? ¿Puedo tomar un vaso de agua, por favor? ¿Puedo tomar un vaso de agua, por favor? ¿Este es el tren a Londres? ¿Este es el tren a Londres? Nunca he celebrado el día de San Valentín antes. Nunca he celebrado el día de San Valentín antes. ¿Qué hiciste mientras estabas allí? ¿Qué hiciste mientras estabas allí? ¿A dónde terminaste yendo? ¿A dónde terminaste yendo? Parece que estamos completamente ocupados. Parece que estamos completamente ocupados. Nunca antes había tenido dinero para jugar. Nunca antes había tenido dinero para jugar. Porque parece que has visto mejores días. Porque parece que has visto mejores días. La batería de mi portátil ha dejado de funcionar. La batería de mi portátil ha dejado de funcionar. Les gusta ayudar a la gente y son muy realistas. Les gusta ayudar a la gente y son muy realistas. ¿Me ayudarías a encontrar el número del hotel? ¿Me ayudarías a encontrar el número del hotel? Por favor, déjeme revisar la cuenta. Por favor, déjeme revisar la cuenta. Por favor, déjeme revisar la cuenta. Me corto el pelo todos los meses. Me corto el pelo todos los meses. Piensa cuidadosamente antes de actuar. Piensa cuidadosamente antes de actuar. Perdí la llave de la puerta por aquí. Perdí la llave de la puerta por aquí. Apareció de repente en la fiesta. Apareció de repente en la fiesta. Lo que más le gusta es hacer bromas. Lo que más le gusta es hacer bromas. Ninguno de nosotros teme a las dificultades. Ninguno de nosotros teme a las dificultades. Enseña China a los estudiantes extranjeros. Enseña China a los estudiantes extranjeros. Contrato a un obrero para reparar la valla. Contrato a un obrero para reparar la valla. Nunca pierde la oportunidad de ver una película. El médico me pidió que vigilara lo que comía. El médico me pidió que vigilara lo que comía. Decidió presentar una demanda contra su jefe. Hay muchos edificios enormes en Pekín. Hay muchos edificios enormes en Pekín. Las palabras del doctor lo hicieron sentir cómodo. Las palabras del doctor lo hicieron sentir cómodo. Tenemos que hacer algo con el perro del vecino. Tenemos que hacer algo con el perro del vecino. Me gustaría hacer un recorrido en taxi. Me gustaría hacer un recorrido en taxi. No puedo decirlo con certeza. No puedo decirlo con certeza. Nadie puede relacionarse conmigo. Nadie puede relacionarse conmigo. Debería darte vergüenza. Debería darte vergüenza. No puedo vivir con mi bajo salario. No puedo vivir con mi bajo salario. Eso es muy grande de tu parte. Eso es muy grande de tu parte. ¿Por qué no ayudaste más? ¿Por qué no ayudaste más? Esta es una línea muy mala. Esta es una línea muy mala. ¿Ambos lados deben ser culpados? Ambos lados deben ser culpados. ¿Terminaste el informe? ¿Terminaste el informe? Déjame mostrarte cómo hacerlo. Déjame mostrarte cómo hacerlo. Mi memoria me sirve bien. Mi memoria me sirve bien. Por favor, hable más despacio. Por favor, hable más despacio. Ya no nos llevamos bien. Ya no nos llevamos bien. No finjas que no lo sabes. No finjas que no lo sabes. No tengo tiempo para respirar. No tengo tiempo para respirar. No tengo tiempo para respirar. Soy un trabajador de oficina normal. Soy un trabajador de oficina normal. Este traje es perfecto para mí. Este traje es perfecto para mí. ¿Podrías esperarme, por favor? ¿Podrías esperarme, por favor? ¿Tienes una novia ahora? ¿Tienes una novia ahora? Diez minutos no es suficiente tiempo. Diez minutos no es suficiente tiempo. ¿Dónde puede encontrar la tienda de regalos? ¿Dónde puede encontrar la tienda de regalos? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? No tengo las agallas para decirles o a mi jefe. No tengo las agallas para decirles o a mi jefe. Fui desconsiderado por mi parte hacer tal cosa. Fui desconsiderado por mi parte hacer tal cosa. Nos complace recomendarle este canal. Nos complace recomendarle este canal. Nos complace informarles que han sido aceptados. Nos complace informarles que han sido aceptados. En un momento del juego, se tarció el tobillo. En un momento del juego, se tarció el tobillo. ¿Cuál es el precio normal? ¿Cuál es el precio normal? ¿Hay un hospital cerca de aquí? ¿Hay un hospital cerca de aquí? ¿Has considerado conseguir un amag esta vez? ¿Has considerado conseguir un amag esta vez? ¿Cuál es una de sus piezas más conocidas? ¿Cuál es una de sus piezas más conocidas? Debe ser la marcha nupcial de la Ópera Lohengrin. Debe ser la marcha nupcial de la Ópera Lohengrin. ¿Cuál es la forma más fácil de llegar a Ópera Lohengrin? ¿Cuál es la forma más fácil de llegar a Ópera Lohengrin? ¿Cómo se compara eso con el paquete de belleza? ¿Cómo se compara eso con el paquete de belleza? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Mi reloj es más rápido que el tuyo. Mi reloj es más rápido que el tuyo. Me temo que bebe demasiado. Me temo que bebe demasiado. ¿Tiene alguna sugerencia para mí? ¿Tiene alguna sugerencia para mí? La cuestión se resolverá esta noche. La cuestión se resolverá esta noche. Ni siquiera he tocado tu diente todavía. Ni siquiera he tocado tu diente todavía. Alguien está llamando a la puerta. Alguien está llamando a la puerta. Perdieron este libro en otras categorías. Perdieron este libro en otras categorías. Mejor que tengas cuidado. Mejor que tengas cuidado. Romano se construye en un día. Romano se construye en un día. Romano se construye en un día. ¿Podría llamar un taxi para mí? ¿Podría llamar un taxi para mí? Así es como deberías hacerlo. Así es como deberías hacerlo. ¿Estás ocupado esta tarde? ¿Estás ocupado esta tarde? Nunca dejaré que eso suceda. Nunca dejaré que eso suceda. ¿Podríamos tener una mesa cerca de la banda? ¿Podríamos tener una mesa cerca de la banda? ¿Tiene esta camisa en un tamaño más pequeño? ¿Tiene esta camisa en un tamaño más pequeño? ¿Has estado alguna vez en un equipo deportivo? ¿Has estado alguna vez en un equipo deportivo? Esperamos que entienda nuestra razón para esta acción. Esperamos que entienda nuestra razón para esta acción. No hay nada en el contrato sobre esto. No hay nada en el contrato sobre esto. ¿Cuál es el precio de la gasolina por litro aquí? ¿Cuál es el precio de la gasolina por litro aquí? ¿Quieres que te consiga uno para que lo veas? ¿Quieres que te consiga uno para que lo veas? Realmente no puedo imaginarte haciendo eso. Realmente no puedo imaginarte haciendo eso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre IQ y EQ? ¿Sabes cuál es la diferencia entre IQ y EQ? El ejemplo es mejor que el precepto. El ejemplo es mejor que el precepto. Mantén tu temperamento bajo control. Mantén tu temperamento bajo control. Es una compositora de arpa. Es una compositora de arpa. ¿Hay algo de azúcar en la botella? ¿Hay algo de azúcar en la botella? También puedes decirme la verdad. También puedes decirme la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Dudaba de que la historia fuera cierta. Dudaba de que la historia fuera cierta. Esta broma ha ido demasiado lejos. Esta broma ha ido demasiado lejos. Smith enseña inglés en una escuela. Smith enseña inglés en una escuela. Nuestra escuela está en el este de Pekín. Nuestra escuela está en el este de Pekín. No sirve de nada aprender sin pensar. No sirve de nada aprender sin pensar. Ya que es el chico más fuerte de la clase. Ya que es el chico más fuerte de la clase. El doctor comienza a operar al niño. El doctor comienza a operar al niño. Guiaba a los turistas alrededor del castillo. Guiaba a los turistas alrededor del castillo. Dedicó su vida al estudio de la ciencia. Dedicó su vida al estudio de la ciencia. Tengo cuatro libros y dos revistas para revisar. Tengo cuatro libros y dos revistas para revisar. Sin embargo, Susana aún no se ha decidido. Sin embargo, Susana aún no se ha decidido. Jugaron un papel vergonzoso en todo el asunto. Jugaron un papel vergonzoso en todo el asunto. Vale la pena echar un vistazo. Vale la pena echar un vistazo. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Tengo que hacerlo de todos modos. Tengo que hacerlo de todos modos. Soy un estudiante universitario. Soy un estudiante universitario. ¿Puedo limpiar la mesa? ¿Puedo limpiar la mesa? ¿Dónde estoy en este mapa? ¿Dónde estoy en este mapa? ¿Dónde estoy en este mapa? Deberías comprarlo ahora. Deberías comprarlo ahora. ¿Puedes arreglar mi bicicleta? ¿Puedes arreglar mi bicicleta? Es difícil de soportar. Es difícil de soportar. Me siento mucho mejor ahora. Me siento mucho mejor ahora. Lo intentaré de nuevo más tarde. Lo intentaré de nuevo más tarde. Me gustaría obtener un reembolso. Me gustaría obtener un reembolso. Me alegro de que hayas podido venir. Me alegro de que hayas podido venir. Me alegro de que hayas podido venir. ¿Esta del y cerca de aquí? ¿Esta del y cerca de aquí? Es demasiado bueno para ser verdad. Es demasiado bueno para ser verdad. ¿Puedo preguntar quién llama? ¿Puedo preguntar quién llama? Por favor, muéstrame el camino. Por favor, muéstrame el camino. Los días de lluvia me ponen triste. Los días de lluvia me ponen triste. ¿Puedes romper un centenar? ¿Puedes romper un centenar? Los ordenadores nos ahorran tiempo. Los ordenadores nos ahorran tiempo. No puedo permitirme ser perezoso. No puedo permitirme ser perezoso. No puedo agradecerte lo suficiente. No puedo agradecerte lo suficiente. Voy a la Universidad de York. Voy a la Universidad de York. Estoy encaprichado contigo. Estoy encaprichado contigo. Se me ha acabado la paciencia. Se me ha acabado la paciencia. Está afuera, a la izquierda. Está afuera, a la izquierda. Los recortes de impuestos son una buena idea. Los recortes de impuestos son una buena idea. ¿Sonó el despertador? ¿Sonó el despertador? Me gustaría pedir una canción. Me gustaría pedir una canción. ¿No está la carretera congestionada? ¿No está la carretera congestionada? No, es un viejo testarudo. No, es un viejo testarudo. Este debe ser mi día de suerte. Este debe ser mi día de suerte. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Estás libre este fin de semana? ¿Estás libre este fin de semana? ¿Cómo te gustaría que se hiciera? ¿Cómo te gustaría que se hiciera? Acabo de terminar mi trabajo. Acabo de terminar mi trabajo. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Esto es demasiado bueno para ser verdad. 2 y 3 es igual a 5. 2 y 3 es igual a 5. ¿Qué es un buen momento para ti? ¿Qué es un buen momento para ti? Estás en una racha ganadora. Estás en una racha ganadora. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con ella? ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con ella? Es tímida con los extraños. Es tímida con los extraños. Solo se preocupa por sí mismo. Solo se preocupa por sí mismo. Mi viaje está relacionado con los negocios. Mi viaje está relacionado con los negocios. ¿No puedes pensar en ella de forma diferente? ¿No puedes pensar en ella de forma diferente? Haz lo que te digo sin quejarte. Haz lo que te digo sin quejarte. Es lamentable enterarse de que falló el examen. Es lamentable enterarse de que falló el examen. Toma tu decisión después de pensarlo mucho. Toma tu decisión después de pensarlo mucho. Nos enteramos de que no aprendió inglés ayer. Nos enteramos de que no aprendió inglés ayer. Seguí corriendo con mis amigos después de la escuela. Seguí corriendo con mis amigos después de la escuela. Vi algo de eso, aunque solo en la televisión. Vi algo de eso, aunque solo en la televisión. No la van a enviar a la cárcel, ¿verdad? No la van a enviar a la cárcel, ¿verdad? Hay una copia del certificado adjunto a esta carta. Hay una copia del certificado adjunto a esta carta. Los frenos tampoco funcionan bien. Los frenos tampoco funcionan bien. Está empezando a afectar a mi salud. Está empezando a afectar a mi salud. ¿Y eso es un negociable en absoluto? ¿Y eso es un negociable en absoluto? Ofrecemos cuarenta mil dólares. Ofrecemos cuarenta mil dólares. Creo que está loco de remate. Creo que está loco de remate. Diría que necesitas hacer tus libres. Diría que necesitas hacer tus libres. Estamos bajos de gasolina. Estamos bajos de gasolina. Ser soltero significa que puedo hacer lo que quiera. Ser soltero significa que puedo hacer lo que quiera. Mis padres están preocupados de que nunca me quise. Mis padres están preocupados de que nunca me quise. Hizo la historia romana más accesible para usted. Hizo la historia romana más accesible para usted. Quizás quieras comprarle a tu hermana un llavero. Quizás quieras comprarle a tu hermana un llavero. No se pueden ver muchas inclusiones o manchas. No se pueden ver muchas inclusiones o manchas. Tal vez le interese un poco de crema blanqueadora. Tal vez le interese un poco de crema blanqueadora. Quisiera una guía de habla portuguesa, por favor. Quisiera una guía de habla portuguesa, por favor. ¿Quién usa los pantalones en tu familia? ¿Quién usa los pantalones en tu familia? ¿Qué tal si nos tomamos una pizza primero? ¿Qué tal si nos tomamos una pizza primero? Los dos terminamos una botella de vino. Los dos terminamos una botella de vino. Hay una silla debajo de la ventana. Hay una silla debajo de la ventana. Smith está a cargo de esta clase. Smith está a cargo de esta clase. Este no se puede comparar con ese. Este no se puede comparar con ese. Ayer hubo un asesinato en Londres. Ayer hubo un asesinato en Londres. El pasto está muy temprano en la mañana. El pasto está muy temprano en la mañana. ¿Te gustaría ir a una fiesta conmigo? ¿Te gustaría ir a una fiesta conmigo? Haz ejercicios todos los días por la mañana. Haz ejercicios todos los días por la mañana. Haz ejercicios todos los días por la mañana. Siempre estás haciendo un buen trabajo. Siempre estás haciendo un buen trabajo. ¿Quieres hacer una apuesta? ¿Quieres hacer una apuesta? Servicio de habitaciones, por favor. Servicio de habitaciones, por favor. El agua está hirviendo. El agua está hirviendo. Espera un minuto, por favor. Espera un minuto, por favor. ¿Pero qué pasa si dice que no? ¿Pero qué pasa si dice que no? ¿Pero qué pasa si dice que no?